Cuando no hay guita tiene que haber ingenio. Y ahora otra cuestión. Esto es interesante. Esto es coco rallado. Para el pan. Estoy preparando pan. No se puede creer. Esto tiene que quedar bien. Tiene rico el lodo rojo. Bueno. Se acabó el coco rallado. Y esto es canela. Un pan que tiene canela. Y que tiene. Bah. Cacao. Bueno. Coco rallado. Canela. Cacao. Polenta. Y harina. Buenísimo. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo más importante. Ahí va. Qué grande, loco. Bueno. Ahí va. Ahí va. Vamos. Voy a poder mezclar. Voy a poder mezclar. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver. 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 Vamos a ver esto. Y espero que me quede riquísimo. Como sé que tiene que quedar. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.